Por lo tanto, lo que estamos pretendiendo acá es que justamente las multas sean exigibles luego de una comunicación fiaciente. La comunicación fiaciente tiene que ver con el derecho a defensa, la posibilidad de hacer un descargo. Y hemos incorporado, a través también de un trabajo técnico de los asesores, las distintas modalidades que permiten las nuevas tecnologías. Y creo que era necesario actualizar la Ley Nacional de Tránsito para tratar de lograr una integralidad de toda la normativa, simplificar y ser claros en lo que son las disposiciones aplicables a las vías sujetas, si se quiera, a lo que es la jurisdicción federal y competencia de esta comisión.